La coordinadora Abril y la delegación de Andel de San Roque a través del taller AIMADIS realizaron la pasada semana el Día de la Bici, un sustituto con un día espléndido del Día de la Bicicleta que este año no se pudo celebrar por el mal tiempo. Los niños y niñas que participaron en las actividades en la Alameda de San Roque disfrutaron de un gran número de actividades, juegos y animación. Una de sus responsables, junto a Juan Antonio Ortiz, coordinador de Abril, nos explicaron en qué consistía la actividad y agradecieron el apoyo del Ayuntamiento de San Roque. Y bueno, un poquito comentaros la actividad que tenemos hoy entre manos, que llevamos ya desde el día 15 de mayo, que son los divertidas. Hoy hemos aprovechado la ocasión para dar los premios de la Bicicleta, actividad que tuvimos que suspender, pero vamos a estar en todas las barriadas de San Roque para llevar un poquito animación, juegos y alternativas al ocio, que es un poco lo que persigue el programa de prevención a todas las barriadas. El día 29 de mayo estamos en Miraflores, el día 4 de junio estamos en la estación, el día 12 estamos en Taraguilla, el día 18 volvemos a estar en Taraguilla. Y un poquito es llevar las alternativas al ocio, que los niños se diviertan como están haciendo hoy, con los talleres que ha traído el taller de empleo AIMADIS, y llevar un poco la diversión a las barriadas en estos días que nos ocupan. Y por lo tanto ese compromiso que tenemos con los inscritos en el Abril en Bici para hacer el sorteo de la bicicleta y celebrar también unas actividades en colaboración con el taller de empleo AIMADIS del Ayuntamiento de San Roque y junto con la delegación de participación de Andel y del propio Ayuntamiento de San Roque, al cual le tenemos que estar muy agradecidos a las distintas delegaciones por su colaboración y su implicación en hacer posible que esta actividad se pueda celebrar hoy, al igual que en otras ocasiones y en años anteriores. Y también con la esperanza de que en los venideros sigamos contando con ese apoyo y por supuesto agradecerle ese llamamiento que ha hecho el Teniente Alcalde para que lleguen ayudas y subvenciones para poder continuar con estas actividades que forman parte de unos servicios sociales a la comunidad que son muy necesarios y especialmente en estos tiempos de poner una sonrisa en la cara de los niños y también en los padres y familias que hacen posible con su implicación pues que las actividades alternativas a ese otro mundo oscuro que es el mundo de la drogodependencia pues pueda ser posible aquí con estas actividades, con estos talleres que se han puesto en marcha esta tarde. El Teniente de Alcalde de Andel, Manuel Melero, participó en esta actividad. Melero comentó que la experiencia fue muy positiva para los integrantes del taller AIMADIS que apoyaron a la Coordinadora Abril en las actividades. Nos encontramos en colaboración con la Coordinadora Abril, en colaboración con las actividades que ellos vienen ejerciendo casi mensualmente en nuestro municipio. Para nosotros es un placer desde la delegación de Andel el colaborar con Abril en este tipo de actividades que por lo menos en estos tiempos difíciles por lo menos hacen reír a los niños. A los grandes cuesta más trabajo hoy hacernos reír. Colaboramos con el taller AIMADIS, es uno de los talleres que tenemos en la actualidad y esperemos que desde la Junta de Andalucía y desde otras organizaciones puedan venir suficientes subvenciones y actividades para este tipo de actos como el que estamos viviendo aquí hoy en San Roque que veremos que es multitudinario. AIMADIS